Voy a cantar un corrido sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió entre hispanos, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos le saludaron Como persona de honor Se dijeron los martines Cayó en las redes el león Pablo Sánchez Carrada Vamos a seguir adelante ¡Echale, compadre! A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián Adrián, dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto Los martines fallecieron Decían en su novenario Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque el matar a un compadre Es sorprender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallazo de traba Era un gallazo muy fino Que el gobierno respetaba Él con su traita en la mano Simón Blanco se llamaba ¡Suscríbete al canal!